Tenía yo 12 años cuando ese cine trabajaba, el dueño era Francisco Rillo y allí los íbamos a divertir todos, las películas eran blanco y negro y se reventaba y eran unas gritazones y se apagaba la luz y era bueno, pero así funcionaba en parte mirábamos, en parte no mirábamos, pero esa era la diversión del pueblo y hasta la vez hay tapas yo vi una película de Andrés García, la primera, que yo creo que hizo Andrés García que llamaba Una Flor Sobre el Rino eran dos amigos, eran amigazos, pero Andrés García ya no era boxeador, sino que como le mataron al amigo en una pelea entonces él le empecé a entrenar hasta que se vengó, pues más que todo, y entonces él le dedicó esa pelea al amigo y puse una flor sobre el rino, también la película de El Enmascarado de Plata era la que daba luz eso nos dijo también, el famoso halcón, algo así la momia de Guanajuato, aquel que mataba, que era como un vampiro Drácula, uno cincuenta, un peso, pero un peso costaba andarlo, no era todo el mundo el que lo andaba y era la única diversión de este pueblo y no existía la luz, aquí eran unas oscuradas entonces por eso era que lo aprovechábamos y ir para salir allí con las lamentadas novia ¿Esto es que te llevaste a los mojados? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja Jajaja